Hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo pues hoy estoy acá de visita rápido esto aquí en Puebla es el teleférico tiene ya un buen tiempo que salió pero yo no había tenido oportunidad de venir hoy vengo y bueno con cuestiones diferentes aquí está el área para sanitizarte acá te dan gel antibacterial y bueno vamos a ver la experiencia acompáñenme vámonos pues ahorita está trabajando de martes a domingo a partir de las 10 y media hasta las 9 y media de la noche esto tiene un costo del recorrido redondo por 50 pesos va si vienes o solamente por 30 pesos va de un lado para otro vale para que se cheque los precios y el ex que la medir pues ya sepan cuantos tienen que gastar ah miren aparte si vienen como de grupos de mucha gente de 20 a 49 personas salen 28 50 50 90 bueno no sé quién se avienta a tener tanta gente no pero bueno igual tiene los descuentos si viajas con mucha gente aquí en el teleférico vamos a tomar elevador rumbo a y ya estamos wow esta es la vista desde acá y les repito que nunca había venido pues por cuestiones de tiempo ya saben pero miren que en verdad que vista tan padre y bueno después de que te bajas del elevador aquí pasas a tomarte una foto que al final pues va a ser opcional si la compras o no pero vale la pena la vista eh la verdad que que increíble está de ahí de ahí como de ahí Gracias por ver el video 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 Hasta la próxima